Música Lunes de la séptima semana del tiempo El Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo del 14 al 29 En aquel tiempo cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos Vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos Cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo Él les preguntó de qué están discutiendo De entre la gente uno le contestó Maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar Cada vez que se apodera de él lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos Rechina los dientes y se queda tieso Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen pero no han podido Jesús les contestó gente incrédula ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho Y se lo trajeron En cuanto al espíritu vio a Jesús se puso a retorcer al muchacho Lo derribó por tierra y lo revolcó Haciéndole echar espumarajos Jesús le preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre desde pequeño Muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él Por eso si algo puedes Ten compasión de nosotros y ayúdanos Jesús le replicó ¿Qué quiere decir eso de que sí puedes? Todo es posible para el que tiene fe Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas Creo Señor pero dame tú la fe que me falta Jesús al ver que la gente acudía corriendo Reprendió al espíritu inmundo diciéndole Espíritu mudo y sordo Yo te lo mando sal de él y no vuelvas a entrar en él Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu El muchacho se quedó como muerto de modo que la mayoría decía que estaba muerto Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie Al entrar en una casa con sus discípulos Estos le preguntaron a Jesús en privado ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él le respondió Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Algunos discípulos han contemplado la gloria de Jesús transfigurado en lo alto del monte Ahora apenas bajan se encuentran con un demoniado y la presencia lacerante de un niño que sufre por su causa Allá arriba discípulos embelesados buscando la gloria sin tener en cuenta el dolor Aquí abajo el rostro de los discípulos buscando derrotar el mal sin la presencia de Jesús Él invita al padre del niño a creer y la súplica del padre es tal que se transforma en modelo de confianza y escucha El milagro es una catequesis para los discípulos sobre el poder que tienen la fe y la oración Para abrir la vida sin condición alguna a aquel que es el hijo amado de Dios Para que él venza las opresiones que deshumaniza el hombre y lo domina Jesús sufre por la gente que no cree Pues él sabe las maravillas que la fe es capaz de hacer Tenemos que fortalecer nuestra fe con la oración Volver a la oración y el ayuno para fortalecer nuestra fe En nuestro mundo continúa el mal Pero Dios se nos muestra como verdad vencedor Y nos invita a que apoyados en él Con la oración y el ayuno Colaboremos a que esta victoria se extienda a todos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones